Después de su gira de agradecimiento, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador citó a su gabinete, y a los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión para afinar el presupuesto de Egresos Federales 2019 que será presentado el próximo 15 de diciembre en la Cámara de Diputados. El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado, anunció que realizarán recortes a las dependencias federales, para financiar todos los proyectos de infraestructura y programas sociales. Reiteración del compromiso que se tiene de primero hacer los recortes, los ajustes y después el financiamiento de los programas más importantes, dio a conocer Delgado a la salida del encuentro en el Four Points Seratón de Álvaro Obregón. Por su parte, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, anticipó que se creará una política de estado de austeridad para que sea posible financiar todos los programas sociales que costarán en total cerca de 500 millones de pesos. Delgado Carrillo explicó que todos los ajustes se realizarán bajo los balances macroeconómicos para no afectar la economía del país y no aumentar la deuda pública, como sucedió durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Seguramente será hasta el 15 de diciembre. Pero hay lineamientos muy claros de respetar los balances macroeconómicos, va a aumentar la inversión en proyectos de infraestructura, va a aumentar la inversión social, y todo esto va a venir del apretón de cinturón que va a tener el gobierno, comentó. Sociedad AMLO ya revisa planos para conectar ahí con Santa Lucía en la primera etapa recortarán salarios y posteriormente, crearán bolsas de financiamiento para apoyos sociales con los montos obtenidos del combate a la corrupción. Hay una compactación en plazas, en sueldos, en salarios que va a permitir, que va a generar ahorros, además en el combate a la corrupción, va a generar bolsas que además son las que van a financiar los nuevos programas. Además, va a haber un compromiso de no aumentar la deuda como lo hizo esta administración, eso se tiene que corregir y no va a haber déficit, detalló punto de esta manera. Confían en que alcanzará para alcanzar los objetivos del sexenio López Obradorista y sus promesas de campaña, plasmadas en 25 proyectos estratégicos. Sobre las refinerías y otras obras de infraestructura aseguró que no deben ser financiadas por completo el primer año, y que se reajustarán durante el periodo presidencial. Hasta el momento se está trabajando para que alcance para estos nuevos proyectos. Hay que recordar una cosa, en el caso de los proyectos de infraestructura, en estos de la refinería no necesitas el monto total del primer año, van ordenándose estos montos de inversión conforme van avanzando, concluyó. Política Tribunal a Plaza Resolución de Juicio de Elba Ester contra el SAT Política Tribunal a Plaza Resolución de Juicio de Elba Ester contra el SAT